¿Quieres compartir experiencias con creadores de videojuegos? Participa en el Bird Day Game LATAM del 15 al 19 de noviembre a través de la plataforma itch.io con mentorías de Realidad extendida Propiedad intelectual Narrativa Diseños de juegos Plataformas de desarrollo como Unity y Unreal Inscríbete ahora y sé parte de un game ya en latinoamericano en donde conocerás diversas temáticas e interactuarás con personas de tus mismos intereses Síguenos a través de Facebook Live por la fanpage de la red de aprendizaje inmersivo Atrévete a crear iniciativas innovadoras para un mejor futuro